¡Hola Bessis! El día de hoy les voy a enseñar a hacer un agua frutal VITOX. Para el agua frutal que vamos a hacer vamos a necesitar agua. Yo les corté dos rodajas de limón de distintos tipos. Naranja, igual de distintos tipos, la americana y la ecuatoriana. Y vamos a utilizar también chía y candela. Bueno, esta bebida se preguntarán por qué se denomina DITOX o cuál es la diferencia. Es un agua en realidad aromatizada por la naranja y por el limón y por los ingredientes que le vamos a colocar. En la próxima receta ustedes van a poder ver otro tipo de infusión con otras frutas de agua que va a salir. Pero hoy para esta vamos a utilizar naranjas cíclicos con especias. La diferencia es que esta agua podemos utilizarla y tomarla en lugar de solo tomar agua que no tenga ningún sabor. Para las personas que tal vez no son muy buenas tomando agua, esto les ayudaría muchísimo y les gustaría preparar. Bueno, vamos a colocar nuestras frutas, colocamos el limón, la naranja. Vamos a mezclar bien para que se pueda también ver. ¿Ven cómo van quedando los colores igual? Bueno, colocamos una cucharadita de chía. Un poquitito más tal vez. No mucho porque la chía crece en el agua. ¿Sí? Mezclamos. Y ponemos nuestras paletas de carne. Aquí pueden ver ya nuestra agua impusionada con cítricos, chía y carne. Bueno, Bessis, espero que les haya gustado la receta y que lo hayan disfrutado en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!